Justo después del Black Friday y del Cyber Monday, llega Giving Tuesday. Una iniciativa que comenzó a tomar forma hace unos años y que poco a poco va calando en la sociedad. La idea que se pretende con esta celebración o con este movimiento es demostrar que es un día para dar. En total hay más de 100 proyectos de un centenar de organizaciones. En el caso de Intermont se quiere llevar a cabo un proyecto de protección al medio ambiente. Lo que pretendemos es concienciar a la ciudadanía la importancia de lo que está conllevando todo el tema de la emisión de los gases de efecto invernadero y el incumplimiento de los compromisos que el gobierno español que firmó en la cumbre de París pero que no ha ratificado porque alegaba que estaban en funciones y que aún no están cumpliendo. A pesar de los datos, dos de cada diez españoles colabora con una ONG, en nuestra región se puede hacer otra lectura muy diferente. Nos centramos en lo que es donaciones y socios. A pesar de la crisis que estamos viviendo no ha habido una desbandada o una baja excesiva en el número de socios. Iniciativas que tienen que seguir llamando la atención solidaria el resto del año. Gracias.